¡Píncipe! No puedo creerlo, miren la cara Un momento, espérate, espérate, antes hay que le des un ratito Uy Todo esto ha sido con el cejado por Jaime Enrique Aymara Oye Eres otro, déjame escucharte hablar Un momento Un momento que ahí va Gracias Jaime Enrique A ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Gaby Buenas noches, público presente, jurado calificador Jaime, un honor estar aquí frente a ti Gracias por tus consejos Claudia, estar ante ti es gloria para mí Me mira con cara de qué me va a decir Gabriela Yo nada, yo te estoy dejando hablar, nada más Bueno, primeramente quiero agradecer a todos, a mi cuadrilla A Jaime por su ayuda Y bueno, a ti Claudia Quiero decirte que esos bombones Son una muestra más de mi cariño De lo que yo siento por ti De lo que siento desde hace mucho tiempo Y que bueno, ahorita mismo mi corazón late a más de mil kilómetros por hora No sé qué decirte, estoy que tiemblo Pero lo único que te puedo decir es que yo no voy a hacer una historia más en tu vida Prestame atención, yo voy a hacer esa historia que tú vas a leer para toda tu vida ¡Guau! Ángel Hay tres cosas el día de hoy La primera, la transformación que ha tenido con los consejos obviamente de Jaime Enrique Sí, yo lo he visto, yo lo he visto en el programa y totalmente diferente Sí, ese es el primero El segundo, el físico también, cómo ha cambiado la barbita El traje No sé, cómo crece, toma un poquito las cejas también, el traje Ok El segundo es que Jaime Enrique Aymara va a cantar una canción especial para ustedes ¿Ah? Para que puedan bailarla esta noche Y por último, escúchame Angelito Es tu falta del día de hoy Eso realmente ha hecho que la importancia que tenía este evento Porque para nosotros cada evento que pasa con los muchachos es muy importante, Ángel Y eso ya va en serio Para eso tenemos reunión de contenido En que podemos obviamente sacarle un poquito más provecho a cada uno de ustedes Para que el público los conozca, ¿no? Y la producción está considerando en realidad que esta falta no sea momentánea Sino que sea para siempre que posiblemente te puedas ir de la competencia De verdad te lo digo porque parece que dentro de las cosas que tenías, tus prioridades No fue la prioridad del día de hoy, el ensayo de Claudia, ni soy el mejor Y yo hoy te vi realmente conmocionado Yo pasé por la oficina donde tú estabas Y te vi con lágrimas en los ojos Y yo no sabía qué pasaba Y ahora entiendo qué es lo que pasaba En realidad es oportunidad para que tú le expliques a la producción y al Ecuador Qué fue lo que pasó Cavi, primeramente quiero pedirle perdón a mi público, a mis seguidores Al jurado tan maravilloso que tengo A mis compañeros de cuadrilla, a todos mis compañeros de la competencia Que a todos los amo mucho Quiero decirles una sola cosa primero Yo me enamoré de este canal Desde el primer día que entré Me enamoré de mi programa Y me enamoré de todos ustedes Del equipo de producción Y del jurado ¿Por qué? Porque cada cosa que tú haces en la vida Si no la haces con amor No la hagas Quiero decirles otra cosa Bueno, pedirles perdón porque Cometí una gran falta Que no fue Que fue no haberle dado la verdadera importancia Que tenía para mí este evento Y para, por supuesto, el programa El haber faltado O haber llegado tarde Que es la misma cosa Es una gran falta Y lo reconozco Y asumo toda la responsabilidad Y no me voy a justificar Porque ningún error en la vida Lleva justificación El hombre que es hombre No se justifica ante sus errores Pero toda la vida tiene En la vida Todo tiene un motivo Y un porqué Y solo quiero darles dos razones Una Mis deudas Muchos de mis amigos lo saben Porque se los he contado Y quizás alguien de producción Y la otra es mi familia Que la llevo aquí en mi espalda Y eso también lo sabe mucha gente Esas fueron mis dos razones Yo necesitaba dinero Y cometí el error De irme A trabajar En el momento que tenía que estar aquí En el momento que ustedes me necesitaban Lo siento No tengo más nada que decir aquí A producción quiero pedirle perdón Y a una persona muy especial Que fue quien me descubrió Que me trajo acá Quien confió en mí Y que todavía creo que cree en mí Vete y mata Un beso No es para ti Lo siento Muy bien Bueno La verdad Muy sentidas Las palabritas De De Ángel Lo veo muy sincero Pero sin embargo Para el canal Y para la producción El que un Participante Falte a uno de sus ensayos Significa Indisciplina Y cada Indisciplina Dentro de un programa O cada acción Tiene una consecuencia ¿Verdad? Y Podría ser Llevado a la máxima sanción Esta indisciplina Que es ser separado De soy el mejor Entiendo que la producción Ha deliberado Toda la tarde Y los vi hoy día A Betty A Esteban A Cristian En la oficina Analizando tu caso ¿Ok? No voy Hasta el momento A pronunciar el resultado Hasta que producción Me lo diga Porque no lo sé Ángel Hasta más adelante Mientras tanto La producción me dice Que Si estás listo Al igual Que como lo estuviste Hoy día En la reunión Al decir que Estabas dispuesto A entregar nuevamente El cariño Y el amor a Claudia Y demostrarte en el escenario O El día de hoy Con todo lo que ha pasado Decides no bailar